... Hay que dedicarnos 100% al trabajo, a que Olimpia recupere su posición en la tabla y volver a ganar, que es lo importante para que nuestro equipo retome esa confianza que tuvo al ser campeón el año pasado. Pero los objetivos, como te digo, es en primer lugar salir de esta situación, que sabemos que de esta situación se sale con resultados. Así que el primer objetivo es ese, empezar a sumar de a tres. Pero sobre todo lo que queremos es no pensar qué somos o dónde estamos ahora mismo, sino a dónde queremos ir. Necesitamos fijarnos en proyectarnos hacia adelante, sabiendo que tenemos que ir paso a paso y que obviamente necesitamos de tener la unidad de todos, de jugadores, de cuerpo técnico, de dirigencia, de hinchada, de todo el mundo, porque necesitamos empujar en el mismo sentido. Y sabemos que, a pesar de que no se ha dado muchas alegrías en este año a la hinchada, vamos a pedirles que estén con el equipo, que vengan a apoyarnos y que estoy seguro que el equipo se va a dejar el alma en cada partido y no les va a defraudar. Estamos aquí un número determinado de horas compartiendo con los jugadores, pero después necesitamos que el resto de día el jugador esté pensando en el club y que sea profesional 24 horas al día. Si nosotros conseguimos convencer a los jugadores que ese es el camino, vamos a tener una parte importante hecha.